Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la línea que los divide es muy delgada. Varios políticos mexicanos no han podido resistirse ante la belleza de las actrices y han vivido tórridos romances sin importarles que su vida privada esté bajo los reflectores. A continuación te presentamos un repaso por los políticos que en las últimas décadas vivieron o viven una historia de amor con integrantes del mundo del espectáculo. Silvia Pinal y Tulio Hernández La actriz mexicana del cine de oro estuvo casada con el ex gobernador de Tlaxcala durante 13 años, siendo el cuarto matrimonio de la actriz. Pocos recuerdan la trayectoria de Silvia Pinal en lo política donde fue diputada y senadora. Y también fue primera dama de Tlaxcala cuando su entonces marido fue gobernador. Victoria Rufo y Omar Fayad cumplieron 15 años de casados en el 2016, el mismo año en el que este político mexicano fue electo como gobernador del estado de Hidalgo, México. Rufo continúa con su carrera artística y tiene dos hijos con el político mexicano, es de los matrimonios más duraderos entre artistas y políticos. Ludvika Paleta y Emiliano Salinas Emiliano Salinas, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y la actriz Ludvika Paleta se conocieron en el año 2010 y se casaron tres años después, en la ciudad de Yucatán, México. Aunque Salinas siguió los pasos de su padre y estudió en Harvard, su carrera se ha centrado en los negocios como vicepresidente de la empresa Prorsus Capital. Por su parte Ludvika abandonó su carrera artística pocos meses antes de casarse con Emiliano y esporádicamente participa en algún proyecto televisivo, Galilea Montijo y Fernando Reina. Galilea Montijo se casó en el año 2011 con el político mexicano Fernando Reina, quien trabajó en la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero. Un año después de celebrar la boda tuvieron a su primer hijo, Mateo. A partir del 3 de enero del 2013, se integró al gobierno federal dentro de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como coordinador de delegados de esa dependencia. Anayi Manuel Velasco, la actriz de la telenovela RBD, formalizó su relación con el actual gobernador de Tiapas, Manuel Velasco, en 2012. Tres años más tarde se casaron y el 18 de enero del 2017 tuvieron a su primer hijo. Este matrimonio ha sido calificado como una estrategia política para ganar simpatizantes en un sector de la población mexicana. SHRLYN y Gerardo Islas Gerlin y Gerardo se casaron el 28 de septiembre de 2013 en Cancún, después de que en enero de ese mismo año confirmaron su romance en sus redes sociales. Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto de esta pareja no hay mucho que decir que no se haya dicho antes. Hasta hace tres días eran la pareja presidencial, se conocieron cuando el mandatario era gobernador del Estado de México en el año 2008 y se casaron en el 2010. Se ha dicho que su matrimonio fue un montaje para ganar las elecciones. Patti Sirventi Cesar Navala, ex integrante del grupo, Jeans, y también cantante infantil bajo el nombre de Patti Lu, tuvo un rápido romance con el entonces presidente nacional del PAN en 2010. Este a las pocas semanas le entregó el anillo de compromiso y se casaron. Tienen una hija de nombre Inés y siguen casados. Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz Castañón El que fuera nieto de uno de los presidentes menos queridos por los mexicanos, Gustavo Díaz Ordaz se casó con la actriz Daniela Castro, quien fuera una de las estrellas más guapas de la década de las 90. Su matrimonio ha estado plagado de momentos polémicos como la supuesta infidelidad de Díaz Ordaz Jr. Su esposa o la ocasión que él se comportó de forma violenta a bordo de un vuelo. A pesar de todo, siguen juntos y tienen tres hermosas hijas. Sasa Montenegro y José López Portillo La relación de estos dos personajes se dio a conocer en la década de los 80. Sin embargo, la pareja no contrajo matrimonio hasta 1995 por la vía civil y por la iglesia en el año 2000, meses después de que falleciera la exesposa de Portillo, Carmen Romano. Sasa pronto enviudó y tras ese suceso pasó a recibir una cuantiosa pensión gracias a que fue esposa del exmandatario.nl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!